Yo te voy a mostrar cómo es el orden de las medidas. Voy a colocar las medidas de abajo hacia arriba porque se supone que nosotros empezamos a cortar desde la nuca y vamos subiendo, así que las medidas las voy a empezar de abajo hacia arriba. Primero tenemos la 0, ¿cierto? Luego tenemos la 0.10. Luego tenemos la 0.25. Y luego seguimos con la 0.40. Y hasta aquí son las medidas que yo hago solamente con la palanca, nada más. Yo aquí no utilizo peinetas, solamente la palanca. Y ahora sí voy a empezar con las peinetas. La primera peineta que es la más pequeñita que hemos explicado es 0.50, pero también la conocen como la media, o sea, hacerlo así es lo mismo. Luego tenemos aquí la que le sigue, que es la peineta 1. Luego la que le sigue, que es la peineta 1.50, o 1.5. Luego tenemos la medida número 2. Y de ahí en adelante tenemos peinetas más grandecitas, como la 3. Luego tenemos la 4. Y me salto a la 6 y a la 8. ¿Por qué? Porque aquí hay una peineta que es la 7, pero la 7 ya es muy cercana a la 6, así que como que no se usa mucho. Aquí es la 5, ¿sí? Hasta la 5. Y aquí tenemos la 7, ¿sí? Aquí la 5 es muy cercana a la 6, así que como que está de más. Y la 7 es parecida a la 8, así que también está de más. Hay juegos de peinetas que te vienen todas. Y cuando yo me compro las máquinas, por ejemplo, me vienen todas, menos la 7 ni la 5. Porque como les digo, son peinetas ya muy parecidas y no es necesario. Entonces, hasta aquí tenemos el orden de todas las peinetas, desde la 0 hasta la 8. Pero estamos hablando, voy a colocar así, porque aquí ya son peinetas. Peinetas. Pero recuerda que aquí es el nombre de la peineta. Sí, estamos hablando de su nombre, más no de la medida real. Si nosotros hablamos de la medida real, aquí está. Si hablamos de la medida real, le haríamos acá una línea y le pondríamos aquí milímetros. Y le pondríamos su medida real. Por ejemplo, empezamos con la 1. La 1 mide 3 milímetros. Entonces, si la 1 mide 3, la 2 mide 6. Y si la 2 mide 6, la 4 mide el doble, ¿verdad? Si la 1 mide 3, la media mide la mitad. 1.5 milímetros. Y aquí también mide 4.5 milímetros. Aquí la 3 mide 10 milímetros. O 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las medidas. A ver, si la 3 mide 10, recuerda que la 3 en adelante van de 3 en 3 a 3. La 4, la 4, perdón, mide 13 milímetros. Aquí mide 19, porque estamos hablando de la peineta 6. Y así sucesivamente. Si la 5 mide 16, ¿no? No lo mencionamos porque no es necesario. Al final, es una peineta que no se usa mucho. Pero, acá hay una preguntita que de repente va a volar la cabeza. No sé. ¿Cuánto es la medida real de este grupo de peinetas? A ver, yo lo voy a poner en rosa. Creo que en rosa se nota. ¿Cuánto mide realmente este grupo de peinetas? Si la 1 mide 3 milímetros y la media mide 1.5, ¿cuánto mide este grupito de medidas? Porque este es el nombre de la peineta. Este cuadradito rosado es el nombre de la peineta. Pero, ¿cuánto mide de manera real? ¿Cuánto mide la 40? ¿Cuánto mide la 25? ¿La 10? Obviamente, la 0 mide 0. Ahí ya es algo lógico, ¿verdad? Listo. Tienen que utilizar la lógica. Y para eso van a tener que buscar las medidas, las otras que tienen. Por ejemplo, aquí yo tengo una medida que me puede servir como punto de comparación. La peineta media. La peineta media mide 1.5 milímetros. Aquí está. La peineta media mide 1.5 milímetros. Entonces, si la 0.50 mide 1.5 milímetros, ¿cuánto mide la 0.25? Que 25 es la mitad de 50. La 0.25 mide 0.75 porque es la mitad, ¿cierto? Perfecto. 0.75. Solamente faltarían dos. La 0.40 y la 0.25. Si la 50 o la 0.50 mide 1.5 milímetros, ¿cuál sería la respuesta? Si la media o 0.50 mide 1.5, ¿cuánto mide la 0.10? Vamos a dividir, ¿no es cierto? Puso 0.30, claro que sí. ¿Por qué? Porque multiplicando 0.30 por 5, ¿sale 1.5 o no? La 0.10 vale 0.... Miren, ¿ah? 0.10 es el nombre de la peineta, pero realmente está midiendo 0.30 milímetros. Todas estas medidas que dicen 0.0.0.0 es menos de un milímetro. O sea, estamos hablando de pelo muy chiquitito, pero en barbería importa, porque si no, no se va a poder borrar las líneas. Listo. Y si no, no se va a poder hacer sombreados. Y ya por último, ¿cuánto mide la 0.40? Si la 0.10 mide 0.30, ¿cuánto mide la 0.40? Así es cuatro veces más. 1.2 milímetros. Y hasta aquí ya sabemos todos los nombres de la peineta y cuánto mide realmente en milímetros. ¿Para qué? Para darnos cuenta cuán largo quede el pelo y poder cortar de una manera más práctica. Lo que vemos aquí son las peinetas, ¿sí? Estas peinetas me gustan mucho porque son muy lógicas. Tienen unas medidas que es fácil recordar. Esta chiquitita que es de color gris, se llama peineta media o peineta 0.50. Luego le sigue la 1. Entonces la media es la mitad de la 1, ¿sí? Súper sencillo, básico. Y luego tenemos la que le sigue, que es la 1.5, que es esta blanquita de aquí. Que también hay de otros colores. Igual eso es indiferente, pero aquí tenemos la 1.5 o 1.50. Y luego le sigue la 2, peineta 2. ¿Qué quiere decir? Que el orden sería así. Media, 1, 1.5 o 2. Entonces la 1.5 es la peineta que está en el centro de la 1 y la 2. Y estas 4 peinetas son las que más se utilizan. ¿Qué peineta es esta? La peineta número 3. Se utiliza más en los cortes clásicos, pero te lo muestro para que sepas que hay un montón de peinetas, así que cortar con máquina es sencillo, si es que te saben explicar las técnicas. Sí, ahí está. Entonces las que yo quiero que tú reconozcas son estas 4 primeras. La media, 1, 1.5, 2. Y bueno, la 3 que también pues ayuda bastante en los cortes clásicos. Si ustedes ven de cerquita, espero que se note. Sí, ahí está. Hay una medida en milímetros. Ahí está. Hay una medida en milímetros que lo tenemos por aquí. Y todas las peinetas lo tienen. Esta es de la marca Wall, pero también hay marca Andes, marca Oster, Babyliss, así que la mayoría tienen la nomenclatura aquí bien escrita. Y pues la peineta 3 dice aquí que mide 10 milímetros. Así que si yo le corto al cliente con la peineta número 3, el pelo le va a quedar con un largo de 1 centímetro. Esta máquina es una máquina clipper. ¿Por qué clipper? Porque tiene palanca y porque se le ponen muchos clips, ¿sí? Para poder cortar. Esta maquinita tiene una palanca y la palanca se mueve, ¿sí? Al mover esta palanca, las cuchillas también se mueven. Cuando yo coloco la palanca arriba, ¿sí? Ahí lo voy a poner así mejor para que lo veas bien. Cuando yo coloco la palanca hacia arriba, las cuchillas se cierran. De modo que si tú le cortas al cliente con la máquina así, le vas a cortar en cero. Pero cero completo. Es decir, que el pelo no va a tener longitud. Va a estar cero. Pero si yo abro la palanca, yo le estaría abriendo, separando las cuchillas, de modo que generaría una medida. El pelo también va a quedar pequeño. O sea, estas medidas de la palanca es más pequeño que la peineta media. Yo te voy a mostrar. Esta es la peineta media. Y cuando yo muevo la palanca, genero medidas. Que son medidas, claro está, pero es más pequeño que la media. Así que no nos confundamos. Todas las medidas que yo haga con la máquina son más pequeñas que esta peineta media. Entonces, dicho esto, cuando subo la palanca, tiene la medida cero. ¿Listo? Cuando yo abro toda la palanca, las cuchillas se separan y me forma una medida que se llama cero punto cuarenta. Y justamente después de la cero punto cuarenta, sigue la cero punto cincuenta, que es la peineta media. Ahí está. ¿Listo? Ahora, si yo coloco la palanca a la mitad, me está generando una medida. Así. Ahí. Que se llama la cero punto veinticinco. ¿Sí? La cero punto veinticinco. Cero punto veinticinco. Que viene a estar la mitad de la media. Aquí. La mitad de la media. Cero punto veinticinco. La mitad de la media. Porque la media es cero punto cincuenta. Acá cero punto veinticinco. Tiene sentido, ¿cierto? Pero si le cierro un poquito, pero no tanto. Es decir, que aquí es cero. Pero si le abro un poquitito aquí, me está generando una medida en cero punto diez. ¿Para qué me sirve todo esto, Miss? Para borrar líneas. ¿Por qué me sirve todo esto, Miss? 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 Gracias.